Oca, Opla, ave acuática palmípeda de los cíneros Ánser y Branta, gorda y colpescuezu más yardu que los corillos. Estas que estamos viendo son las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria del Batán, en Mieres, en el Consello de Mieres del Camino, uno de los consellos donde más y mayor se fala asturiano por mor del trabajo de la sierra que lleven desendocando cuanta ya maestros de todo consello de institutos como este, que lleva casi que 10 años trabajando y teniendo muchos escolinos de forma voluntaria a que aprenden la lengua del meso de esos instalaciones. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Tienes preparados ya a los mozos? Tengo los dos mapacinos ya en la biblioteca trabajando sobre el proyecto. Hola, estamos aquí en el Batán que se creó el 30 de marzo de 1996 y empezó el curso 96-97. No más así porque aquí en Antes había muchos molinos y batanes. Xulio Lleón Costales, escritor merense, en el seu libro Patices Históricas sobre Mieres, afirma que a orillas del río caudal en Mieres había de ellos molinos y batanes. Se ha confirmado la existencia de un de ellos cerca donde hueita el instituto. Así se conoce también al llamadero de Cargón de Unosa, que está justo detrás del instituto, no más cruzar el río Sanchuau, afluente del caudal, que ya entreguen en Mieres. Pero entonces que hay un batano. Espera, voy a decirte lo digo. Hay un mecanismo que currula con agua para trabajar el cierre. Bueno, niños, ¿cómo va la cosa? Vamos a organizaros ya. Ya lo tenéis todo organizado, todo preparado. ¿Quién va a hablar de la planta baja, la segunda planta y la primera planta? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Tenéis lo preparado o prepararoslo yo? La primera planta, que llega más adelante de lo que más hay que hablar. Unos cuatro o así. Vosotros dos y Xandru y Sancho, por ejemplo, ¿no? Venga, de la primera planta. Bea, Aida y Cristian y Bertu, ¿vale? Bueno, entonces los que venís a la segunda planta, venid conmigo. Vamos a juntaros un poco que hay que ir. A la mandrecha tenemos les hables traduvisuales, donde vamos a hacer obras de teatro y la informática, que vamos a manejar internet y cosas así. A la montorga tenemos las clases de peluquería y módulos. Tenemos otra clase, los de visuales, que se unen y una. Y los módulos, otros módulos de peluquería y estética. Aquí ya donde van, donde se preparen para hacer peluquería. Después tenemos allí los departamentos de las clases y de las asignaturas, la clase de plástica. Y vamos a la asignatura plástica. A la mandrecha tenemos los departamentos de los profesores. Y a la izquierda tenemos las asignaturas de plástica, que llenan de plástica. Después ahí tenemos las asignaturas de bachiller, de primer y segundo bachiller. Después ahí tenemos las asignaturas de las asignaturas de física y clínica. La estudiación, tomamos dos aulas de tercero de ESO, donde estudiamos los niños y niñas de 15 años. Aquí están los cursos de cuarto. Están cuarto A y cuarto B. Más adelante podemos ver el aula de música y garantía social, donde hacen iniciativa profesional. Por cierto, una amiga mía viene aquí a hacer iniciativa profesional. Ahora vamos a ir a la consellería, que están Rosa y Marta, que ya que nos ayudan a arreglar las cosas. Aquí, falses fotocopias, recibense recados, recibense llamades y también está Jesús, que ya que arregla las cosas. La estudiación, la cafetería, donde venimos en el recreo a descansar de las clases, comer y charlar. Esto no es un instituto de secundaria, sino de tres de mí tenemos todo lo relacionado con las escuelas de idiomas. Estoy de secretaría, que vieron y salieron todos los papeles. Delante de mí tenemos dirección y la sala de profesores. Bueno, ya conocisteis las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria El Batán y Mieres. Ya visteis que son unas instalaciones, un viaje a lladices y un instituto en el que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con el exposición de la lengua estudiana y de la cultura estudiana. Sable, conjunto de partículas minerales permenudes procedentes de la erosión de las peñas. Fondo marín, blandio formado de partículas permenudes. Sitio, a la vera de la mar o del río, donde hay un conjunto de partículas minerales permenudes procedentes de la erosión de las peñas. Piedra, barro, broza, tierra malo con piedra que voltea al arau cuando afonda mucho. Corte de la gadaña, palanca que se emplea en un barco de vapor para ponerlo en punto muerto. Arma, asemillada a una espada que tiene el corte yargu y namai perunyao. Tesie pernyadgao, que tiene el focicu punteao y dientes muy afilados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!